Música Bueno amigos, acá estamos en Luján Pesca, en el centro de Luján Espectacular la casa de pesca, de todo, para pesca, camping, náutica Ahora les mostramos adentro lo que hay Música 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 Bueno amigos, les mostramos una opción turística muy cerca de Capital Federal Luján, primero en la casa de pesca Luján, espectacular Tienen de todo, pesca, caza, náutica, camping Muy bien atendido ahí por Brian Así que les recomendamos que la visiten Por supuesto la Basílica de Luján, todo el centro turístico, muy lindo Y luego en un paseo por Carlos Ken Un pueblo que está muy cerca de Luján Muy lindo, muy turístico, hay feria Bueno, una vieja estación de tren para recorrer y sacarse fotos Y ahora les mostramos por último Ruiz Que son 9 kilómetros más También otra estación Mucho más tranquilo para venir a tomar unos mates Y disfrutar de un lindo día Con solcito como nos tocó hoy Así que bueno, la opción turística muy cerca de Capital Federal Música Música Bueno amigos, volvemos a ver Nosotros mostramos Carlos Ken Muy cerquita de Luján Un lindo paseo turístico Para venir en familia Hoy un día hermoso Acompaño al solcito después de una semana de lluvia Así que bueno, vale la pena Muy cerca de Capital Federal Carlos Ken Pasando Luján Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.